Yo quiero retomar y hacer un repaso de todo lo que hemos estado leyendo, escuchando, lo que el pastor nos estuvo compartiendo la semana pasada Tomar algunas cosas de ahí, no le voy a enseñar nada nuevo, todo está en la Biblia, no tiene nada diferente, todo está en este libro La mayoría de lo que le voy a decir ya lo hemos visto, leído, estudiado, pero por qué lo quiero hacer otra vez Por qué hay un deseo de esto, porque nuestra vida diaria, nuestra vida en todos los sentidos está hecho para vivirse en victoria Victoria no significa que no habrán derrotas, ni no significa que no habrán batallas y que no habrá dificultad ni padecimientos Simplemente estoy diciendo está hecha para que la podamos vivir en victoria Pero cómo es que nosotros vamos a poder romper con este ciclo de la montaña rusa espiritual Y yo creo que necesitamos comprender tres elementos esenciales de la Escritura Lo primero que vamos a ver es nuestro problema, cuál es nuestro problema esencial Lo segundo que vamos a ver es cuál es el remedio para este problema Y lo tercero es cuál es nuestra recompensa Qué es lo que recibimos nosotros por poder vivir a través de este remedio El número uno es, el problema es la ira de Dios a causa de nuestro pecado El pastor Enrique nos decía el domingo pasado, miren a veces pensamos que nuestro problema es el diablo Que nuestro problema es nuestras finanzas, que nuestro problema es nuestra pareja, nuestros hijos Nuestro vehículo, nuestro trabajo, nuestro jefe Estamos metiendo, diciendo eso es mi problema, eso es mi problema, eso es mi problema Yo quiero decirle no, el problema es la ira de Dios que se va a derramar, que se va a caer en contra de cada uno Que no se arrepienta de sus pecados y declare al Señor como su Señor Ese es el problema más fuerte que toda la raza humana tiene Que el día del juicio seremos juzgados y Dios desatará su ira en todo aquel que no reconozca a Jesús como su Señor Se da cuenta que sus problemas financieros no es el problema número uno Tus problemas con tus relaciones de tu pareja no es tu problema número uno Tu enfermedad no es el problema número uno El problema es que si tú y yo no reconocemos a Jesús como nuestro Señor Y lo seguimos y vivimos en Él Nosotros nos quedamos cortos, estamos fuera de Dios Escribí esto, el pecado no se puede vencer por voluntad propia Dígaselo a la persona que lo tiene a la pared El pecado no se puede vencer por voluntad propia Pero sabe que nosotros creemos que si se puede vencer por voluntad propia Si yo le echo más ganas voy a dejar de hacer esto Si alguien me está ahí llame y llame y llame y llame y llame Entonces voy a corregir este pecado Si yo leo mucho más o me despierto más temprano O voy los domingos, los martes, los miércoles, los viernes, los jueves, todos los días Entonces voy a vencer mi pecado Pecado no se puede vencer por tu voluntad propia Tú no puedes vencer al pecado porque va más profundo que portarnos mal O que romper algunas leyes El ejemplo más sencillo de esto es cuando alguien te dice No toques eso ¿A poco no hay una tentación tan fuerte de tocar eso que te dijeron que no tocaras? No puede pisar el pasto No puede beber de eso No puedes esto Y el ser humano es como que le estuvieran diciendo Hazlo, hazlo Aún los que les prohíben comer por razones de salud No coma carne Y es como que le dijeron Come carne Come carne Nuestro deseo tan fuerte aquí adentro De Del pecado No se rompe Porque tú eres fuerte O porque tú tienes disciplina O porque tú tienes una estrategia O un plan Solo se puede vencer Cuando aplicamos La verdad del Evangelio Por medio del Espíritu Santo Es decir que tú y yo necesitamos al Espíritu de Dios En nuestra vida operando Para romper con el pecado Pero si tú y yo no entendemos que necesitamos una ayuda exterior La cual es el Espíritu de Dios Entonces jamás venceremos pecado Seguiremos En hábitos de pecado Dios Quiere Que nosotros podamos vivir Venciendo El pecado en nuestras vidas El pastor Enrique nos leyó La semana pasada Romanos 1.21 La raíz del problema Es que nuestra carne No quiere glorificar a Dios O sea tenemos que el problema Que el problema es Dios está irado con el pecado A causa del pecado A causa de que nosotros dijimos no Y la raíz De ese problema Es que nosotros No queremos a Dios No queremos a Dios No, yo si quiero a Dios Miren Hoy queremos pizza Y terminamos comiendo tacos Hoy decimos que queremos a una persona Y mañana le estamos diciendo A Dios No te quiero Hoy decimos Quiero ver esto Y hacemos otra cosa Nadie quiere glorificar a Dios Y Romanos 1.21 dice Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Conociendo a Dios No le quisieron glorificar Es decir Que tu pecado De orgullo Tu pecado De mentira Tu pecado De fornicación Tu pecado De hacer trampa Tu pecado De cualquiera cosa Que tu dices Esto es pecado Esa no es la raíz De tu pecado La raíz de tu pecado Es que quieres Algo más Que no es Dios Tu amas Algo más Que no es Dios Tu estás poniendo A algo más En el centro Que no es Dios Tu estás glorificando Algo más O a alguien más Que no es Dios Esa es la raíz De nuestro pecado Y tu dices Pero no Yo si quiero a Dios Estoy aquí Estoy de acuerdo Que creemos Y queremos Querer a Dios Pero una cosa es Saber esto Y otra cosa es vivirlo O sea una cosa es que Te digan te amo Y otra cosa es que Te demuestren que te aman Y tú y yo Necesitamos comprender Que la raíz De nuestra De nuestra humanidad Dice Yo no voy a glorificar A Dios Yo voy a glorificar A mi trabajo Yo voy a glorificar A mi esposa Yo voy a glorificar A mis hijos Yo voy a glorificar A mis estudios Yo voy a glorificar Mi cuerpo Yo voy a glorificar Lo que siento Pero Dios No está en la ecuación Versículo 23 Dice Es decir que escogimos Adoramos Y honramos Lo creado Antes que el creador Cambiaron La gloria Del Dios Incorruptible Cambiaron La verdad Del Dios Por la mentira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué traemos Esta montaña rusa? Porque vivimos Vidas distorsionadas Vivimos vidas Enfocadas En nosotros Nuestros pensamientos Nuestros deseos Nuestros Emociones Nuestra personalidad No es el producto Original No fuimos Creados así La vida No gira Alrededor del hombre La vida Gira alrededor De Dios Quien sostiene Todo lo que se mueve En la palma De sus manos Dios Es el centro Tú No eres El centro Del universo Aunque lo sientas Aunque te duela Tú Y yo No somos El centro Del universo Dios Debe Y está En el centro Aún Y cuando nosotros Digamos No te quiero Este es Este es La principal Causa La raíz De nuestro Problema Que no queremos Reconocer a Dios En lo que hacemos Y en lo que vivimos Queremos reconocer Solamente Lo que sentimos Y lo que vivimos Y como pensamos Y como sentimos Entonces La pregunta Para poder llegar Al remedio Es ¿Qué buscas? ¿Qué estás Buscando Aparte De Cristo Que crees Que te hará Feliz? A ver A ver Otra vez Repíteme esa Pregunta Que bueno Que me dijo Que se lo Repitiera ¿Qué estás Buscando Aparte De Cristo Que piensas Que te hará Feliz? A ver ¿Por qué me Preguntas eso? Porque todos Estamos aquí Es decir Que de alguna Forma Si queremos Conocer a Dios Pero También queremos Otras cosas Que pensamos Que ahí Habrá felicidad Que habrá Seguridad El dinero Me dará Seguridad Una pareja Me dará Identidad Me sentiré Amado Me sentiré Completo Mis hijos Me darán Orgullo Me darán Fuerza Para seguir Adelante Un vehículo Nuevo Me dará Estatus Una carrera Me dará Poder Me dará Estatus Me hará Crecer Un negocio Me hará Póngale usted ¿Qué es Lo que estás Buscando Aparte De Cristo Para poder Ser Completamente Lleno A ver Yo no estoy Buscando Nada Si no Estuviéramos Buscando Nada Entonces Nuestra Vida No parecería Una montaña Rusa Llena De condenación La mayor Parte del Tiempo Entonces ¿Cuál es Nuestro Remedio? Nuestro Remedio Es La gracia De Dios Y si usted Está notando Apúntelo Póngale El remedio Es La gracia De Dios Su Amor Y si Yo le pusiera Nombre A esta enseñanza Yo le pondría El incomprensible Amor De Dios Repítelo conmigo Incomprensible Amor De Dios ¿Qué significa Incomprensible? Que no lo puedo Comprender ¿Por qué? Porque Para nosotros Ver Este amor Que no se puede Comprender Necesitamos entender Qué tan mal Y podrido Está nuestro interior Y qué tan rebelde Somos Por naturaleza Desde nacimiento Para poder Comprender Que es Incomprensible El amor Que Dios Tiene Para ti Y para mí ¿Qué hizo El amor De Dios? El amor De Dios Hizo Que Jesús El Hijo De Jesús El Hijo De Dios Nos hizo Justos Delante Del Padre Vamos a leer Romanos Capítulo 3 Versículo 21 Dice así Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Testificada Por la ley Y por los profetas La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Para todos Los que creen En Él Porque no hay Diferencia Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios O sea Que En el verso 22 Nos está diciendo Que ni siquiera Se trata De nosotros De quien Viene la justicia En el verso 22 De Dios Dios Es el que Nos justifica O sea O sea que cuando Estás en tu montaña Rusa De que Como le hago Como le hago Para poder salir Adelante Como le hago Para poderme Sentir mejor No vale tu justicia No valen tus esfuerzos La justicia Viene de Dios A través De Jesús Las sobras De la carne No Pueden Salvarnos ¿Por qué? Porque todos Pecaron Todos Pecaron Todos Hemos Pecado Y el 24 Dice Siendo que Justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Que es En Cristo Jesús Gratis Su gracia Fue puesta Mediante La redención Que hizo Cristo Es decir Que cuando Hay un nuevo Nacimiento Y estoy Usando Específicamente E intencionalmente Nuevo nacimiento Porque Una oración De decir Nada más Quiero a Jesús En mi corazón No Significa Que Jesús Es tu Señor Es el primer Paso Para poder Creer Pero la Biblia Dice Que todos Los que Creen Y se Bautizan En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y los siguen Y son Sus Discípulos Esos Son Sus hijos Entonces Cuando hay Un nuevo Nacimiento Dios Nos imparte La perfecta Justicia De Cristo La que Nosotros Jamás Podríamos Lograr Haciéndonos Aceptables A Él Nuestro Espíritu Puede Vivir Por esa Justicia Que nos Fue Dada Estábamos Muertos Para Dios Por nuestros Pecados Pero por Fe En Cristo El Espíritu De Dios Entró En nosotros Y nos Hizo Renacer O sea Cobramos Vida Efesios 2 Dice Que estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Verso 25 A quien Dios Puso Como propiciación Por medio De la fe En su Sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado Por alto En su Paciencia Los pecados Pasados Con la Mira De manifestar En este Tiempo Su justicia A fin De que Él Sea El Justo Y el Que Justifica Al que Es De la Fe De Jesús El Apóstol Pablo Está Usando Esta Palabra De Propiciación De una Forma Intencional ¿Por qué? Porque esta Palabra Significa Que Cristo Satisfizo Completamente La ira De Dios Por nuestros Pecados Propiciación Era el Lugar Donde Se Sacrificaban Los Animales Para que Hubiera Perdón De Pecados Delante De Dios En El Antiguo Testamento Es Decir Que Pablo Está Diciendo Dios Puso A Jesús En Ese Lugar De Sacrificio En Ese En Esa Tabla En Esa Mesa Donde Se Iba Sacrificar Un Animal Para que Hubiera Perdón De Pecados Dios Pone A Jesús En La Cruz Del Calvario Para Tomar Tu Lugar Y Mi Lugar Porque Mi Lugar Y Tu Lugar Es La Muerte Pero No Sentimos Eso Nosotros Sentimos Que No Somos Tan Malos Sentimos Que La Podemos Armar En Esta Vida Con Nuestras Pequeñas Bondades Pero La Verdad Está Tan Lejos De Eso Porque Todos Hemos Pecado Y Porque Todos Estamos Destituidos De La Gloria De Dios Porque Todos Hemos Buscado Lo Nuestro Primero Porque No Queremos Glorificar A Dios Así Que Pablo Dice Que Dios Pone A Jesús En Ese Lugar De Sacrificio Propiciación Por Medio De La Fe En Su Sangre Para Manifestar Su Justicia Y Esta Frase Dice A Causa De Haber Pasado Por Alto En Su Paciencia Los Pecados Pasados O Sea Que No Solo Limpia El Pecado Sino Que Los Pasa Por Alto Y Cuando Estaba Estudiando Esta Es Esta Frasecita Lo Que Pablo Está Diciendo Es Es Que Ya No Hay Recordatorio De Tus Pecados Pasados No Los Tomó Por Alto No Los Tomó En Cuenta Ustedes Conocen Gente Que Dice Perdono Pero No Olvido Si Le ha tocado Conocer A alguien Que Te Dice Si Te Perdono Y Cuando Tienes Un Rosecito Ah No Pero Es Que Tú Me Hiciste Esto En El Año 1888 O sea Con tus Abuelos Con tus Bisabuelos Estamos Peleados Con mi Familia Desde hace Muchos Años Y por Eso Yo traigo Esto Pero Te Perdono Pero Cada Vez Cada Vez Cada Vez Cada Vez Que Tú Tienes Un Conflicto Ahí Estás Sacando Las Cosas Otra vez ¿Por qué? Porque Perdón Cuesta Mucho Pero Lo que Pablo Está Diciendo Es que No Solamente Nos Perdonó Nuestros Pecados Sino Que No Los Está Tomando En Cuenta Y Eso Es Mucho Más Fuerte Dice Escribí Esto La Salvación No Solo Se Trata De Nuestros Pecados Que Han Sido Lavados Nos Hace Justos Nos Hace Rectos Cristo Cumplió La Ley Perfectamente Y Nos Imputa O sea Nos Atribuye Su Justicia Es Decir Que Cuando Cristo Está En La Cruz Del Calvario Hay Un Cambio Divino Hay Un Intercambio Divino En Donde Jesús Está Colgado En La Cruz Del Calvario Y Él Siendo Justo Es Considerado Pecador Y Tú Y Yo Que Somos Pecadores Se Nos Considera Justos Y Sin Mancha Y Viene Este Intercambio Divino Donde El Justo Se Convierte En Pecado Y El Pecado Se Convierte En Justo Y Ahora Lo Que Correspondía Para Nosotros El Castigo De Dios Cae En Su Hijo Jesús Para Que Tú Y Yo Podamos Vivir Viendo Todos Los Partidos De La Champions Y Todas Las Finales De Fútbol No Para Que Tú Tengas Más Dinero No Para Que Tú Tengas Tu Familia exitosa No Para Que Tú Puedas Presentarte Delante De Dios Justo Y Recto Para Que Tengas Éxito En Tus Negocios No Para Que Tengas Éxito En Tu Carrera No Para Que Tú Puedas Cuando Ores Delante De Dios Sepas Que Estás Bien Con Él Que No Hay Interferencia Entre Tú Y Dios Para Eso Dios Envió A Su Hijo Para Que Tú Y Yo Ya No Tuviéramos Esta En Amistad Y Es Gratuito Canta El Autor Timothy Keller Dice Esto Solo Hay Un Instrumento Por El Cual Podemos Ser Salvos Y No Son Obras Es Fe El Valor De Fe Siempre Está En El Objeto De La Fe No En La Fe Por Si Misma Que Significa Esto Que Muchos Dicen Yo Tengo Mucha Fe Yo Creo Yo Si Creo Que Me Voy Al Cielo Yo Si Creo Que Dios Me Ama Yo Si Creo Yo Si Creo Yo Tengo Fe Yo Tengo Fe Yo Tengo Fe Y Fe En Que Porque La Gente Que Cree En Buda Que Cree En Otros Dioses También Tiene Fe Y También Creen Que Esa Fe Los Va A Llevar Hacia Dios Pero Entonces No Es Por Fe Es A Través De La Fe En Cristo Jesús El Único Que Salva Es Jesús Ni Siquiera Es La Fe Por Si Misma Es La Fe En Cristo Jesús El Objeto De La Fe En Quien Tienes Fe Tú En Tus Sentimientos De Que Si Vas A Llegar Un Día A La Eternidad Con Cristo O En La Realidad De Lo Que Jesús Hizo Por Ti Y Por Mi Para Rescatarnos Nuestro Punto Número Tres Es la Recompensa Y aquí Es donde Quiero hacer El Enfoque Más Fuerte Porque Muchas Veces No Sabemos Que Tenemos Una Herencia Que Somos Hijos Y Herederos Y Hazte Tú La Pregunta Ahí Sabías Tú Que Tienes Una Herencia En Cristo Jesús A ver Si Tu Respuesta Fue Sí Entonces Respóndete A ti Mismo Ahorita Que Es Es Herencia Y Si Tú No Sabías Espérate Ahorita Te Voy A Decir Pero Piensa Que Es Esta Herencia Porque Si Tenemos Una Herencia Entonces Pues Vamos A Usarla Vamos A Vivir Con Esa Herencia Y No En Esta Montaña Rusa Espiritual Y Lo Vamos A Ver En Romanos 8 Lo Que Estudiamos En Grupos Vida Este Viernes Pasado Le Voy A Leer Todos Los Pasajes O Bueno Nos Vamos A Ir Uno Por Uno Dice Y si El Espíritu De Aquel Versículo 11 Y si El Espíritu De Aquel Que Levantó De Los Muertos A Jesús Mora En Ustedes El Que Levantó De Los Muertos A Cristo Jesús Vivificará También Sus Cuerpos Mortales Por Su Espíritu Que Mora En Ustedes Es decir Que A Causa De La Presencia Del Espíritu Santo En Nosotros Nuestra Naturaleza Carnal Perdió Su Poder Sobre Nuestras Vidas A ver Le voy a Volver A Leer Esto A Causa De La Presencia Del Espíritu Santo En Nosotros Nuestra Naturaleza Carnal Perdió Su Poder En Nuestras Vidas El Pecado Ya No Nos Domina El Pecado Ya No Te Domina Y Un Día Nuestro Cuerpo Mortal Resucitará Pero Entretanto El Espíritu Es El Que Está Vivificando Nuestro Cuerpo Mortal Esto Es Parte De La Herencia Porque Muchas Veces Parece Que El Pecado Si Tiene El Dominio En Nuestra Vida Y Estamos Amarrados Al Pecado Y Nos Frustramos Y Nos Cansamos De Vivir De Esta Forma Pero Yo Te Estoy Diciendo Que La Herencia Como Hijos Que Tenemos En Cristo Jesús Es Que El Pecado Ya No Tiene Poder En Nosotros Si El Espíritu Santo Mora En Ti Verso 12 Así que Hermanos Deudores Somos No a la Carne Para que Vivamos Conforme a La Carne Porque Si Vivís Conforme a La Carne Moriréis Más Más Si Si El Espíritu Haceis Morir Las Sobras De La Carne Viviréis Es Es decir Que Somos Llamados A Matar Al Pecado Eres Llamado Y Yo Soy Llamado A Matar Al Pecado Las Sobras De La Carne Vamos A Matarla Si Volvemos A Nuestro Viejo Hombre Es decir A Nuestra Carne Vamos A Morir Vamos A Morir Vas A Morir Vas A Morir Volviendo A Tu Viejo Hombre Vas A Morir Vas A Morir No Hay Escapatoria De La Muerte Si Volvemos A Nuestro Viejo Hombre Moriremos Moriremos Todo Lo Que Estamos Sembrando En La Carne La Cosecha Es Muerte Es Enfermedad Es Destrucción Todo Lo Que Siembres En La Carne Es Muerte Pero Tenemos El Poder Para Vencer El Pecado Por El Espíritu Que Quiere Decir Esto Que Estamos En Una Guerra Estamos En Un Campo De Batalla Sácate De La Mente Que Estamos En El Parque De Diversiones En La Montaña Rusa La Diferencia Es Tan Grande Porque Te Subes A La Montaña Rusa Y Tú Dependes Del Carrito Que Va Si Va Para Abajo Tú Vas Para Abajo Si Va Para Arriba Tú Vas Para Arriba Si Va Lento Tú Vas Lento Si Vas Rápido Tú Vas Rápido Pero En Un Campo De Batalla Tú Has Decidido Pelear Tú Has Decidido Pararte Y Decir Va A Doler Que Otro Caiga Y En La Batalla Van A Haber Momentos Donde Tú Vas A Sentirte Cansado Y Ya No Vas A Poder Más Pero Sabes Que Estás En La Batalla No Estás En Una Montaña Rusa Estás Parado Y Si Viene El Diablo Y Te Da Un Trancazo En La Cara Y Tú Te Vas Para Abajo Y Caes A Causa Del Pecado Y Sientes Que Ya No Te Puedes Levantar Por Lo Menos Sabes Que Estás En La Guerra Y Que Te Vas A Levantar Porque Hay Un Propósito Y El Propósito Es Que Puedas Vencer La Carne Y Los Pecados Que Hay En Tu Vida Ya No Tienen Autoridad Ni Dominio Sobre Ti Pero Cuando Andas En La Montaña Rusa Hacia Donde Me Lleva El Carrito Hoy Ando Arriba Mañana Ando Abajo No Sé Cómo Ando No Sé Cuándo Va A Terminar Esta Montaña Rusa Y Yo Si Sé Que En Esta Batalla Va A Tener Un Fin Y El Fin Ya Está Escrito Y Es Que Jesús Ya Venció A La Muerte Y Es Que Jesús Ya Venció Al Maligno Y Es Que A Través De Él Nosotros Si Podemos Vencer El Pecado Que Está En Nosotros Porque Todos Verso 14 Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Estos Son Hijos De Dios Yo Creo Que Esta Es Una De Las Verdades Más Pasadas Por Alto Más Este Que No Les Prestamos Atención Cuando Alguien Te ha Ofendido Fuertemente Cuando Alguien La regó Contigo Y Tú Perdonas Esa Persona Lo Que Queda Dentro De Nosotros El Sabor Que Queda Es Si Lo Perdono Pero Espero Que Nunca Se Me Vuelva A Aparecer En La Call O Sea Y Todavía Puedes Estrechar Manos Y Te Perdono Pero Es Así Adentro Ojalá Nunca Me Toque Estar En Una Fila A La Par De Él Haciendo Esperando Algo O En El Mismo Restaurante Si Alguien Te Agredió Si Alguien Te Traicionó Si Alguien Hizo Algo Contra Ti Tú Lo Perdonas Tú Invitarías A Esa Persona En Ese Mismo Momento A Comer Contigo En Tu Casa O Te Costaría Mucho Ahora Como Yo he Estado En Esa Posición Yo Les Puedo Decir Que Yo Pensé Que Jamás Podría Hacer Eso Cuando Alguien Te Ha Agredido Fuertemente Y Tú Perdonas Uno Dice Pues Esto Va A Ser Un Proceso Tiene Que Volver A Ganarse La Confianza Tiene Que Haber Ciertas Cosas Que Yo Pueda Ver En Esa Persona Que Ha Cambiado Para Que Yo Le Abra Otra Vez Mi Corazón Y Las Casas Las Puertas De Mi Casa Imagínate Que Dios Enviando A Su Hijo Jesús Dijera Híjole Pues Es Que Jacob Hizo Esto Y Esto Y Esto Y Esto Si Perdono Sus Pecados Pero Pues Va A Ser Un Proceso Para Que Él Pueda Llegar A Que Haya Confianza Para A Acercarse A mí Esta Es La Verdad Que Nosotros Hemos Menospreciado Tanto Que No Solo Perdonó Nuestros Pecados Sino Que Nos Adoptó Y Nos Hizo Hijos O sea No Solo Te Limpió De Tus Pecados No Solo Nos Lavó De Nuestra Maldad Te Está Diciendo Eres Heredero Mío Junto Con Cristo Jesús Y Después De Todo Esta Mentalidad De Que Yo No Quiero A Dios Yo No Voy A Glorificar A Dios Yo Prefiero Lo Creado Que Al Creador Yo Pienso De Esta Forma Yo Hago Esto Dios Dice Te Perdono Todo Eso Y Aparte Te Estoy Invitando A Que Comas En Mi Mesa Se Acuerdan Cuando David Se Topa Con Mefiboset El Hijo De Jonatán Lo Dejan Caer Y Queda Lisiado De Sus Piernas Y Mefiboset Como Ya Sabe Que Jonatán Y El Rey Saúl Ya Murieron Él Está Escondiéndose De David Porque Porque Él Sabe Que Saúl Trataba De Matar A David Y Que Si David Se Da Cuenta Que Queda Un Heredero Alguien Del Linaje De Saúl Esa Persona Será Exterminada Y Mefiboset Se Está Escondiendo Y Llegan Con David Y Le Dicen Porque David Pregunta Si Hay Alguien Y Jonatán Y Él Habían Sido Muy Amigos Y Le Dicen Si Queda Mefiboset Y Lo Traen Con Él Y Yo Creo Que Mefiboset Tenía Tanto Temor De Lo Que Le Iba Pasar Pero David Pone Al Nieto Del Rey Saúl Y Despreció E Hizo Muchas Cosas Lo Pone A Comer En Su Mesa Y Lo Trata Como Un Príncipe Eso Es Lo Que Hace Jesús Con Nosotros Después De Todo El Descaro Que Nosotros Tenemos De Sentirnos Más Sabios Y Orgullosos Y Pensar Que Nosotros La Vamos A Armar En La Vida Dios Dice Yo Te Estoy Haciendo Hijo Y Quiero Que Comas En Mi Mesa Sin Que Estés A La Defensiva Sin Que Estés Tratando De Pelear El Verso 15 Dice Pues No Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Habéis Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cual Clamamos Abba Padre O sea Hay Dos Cosas Muy Fuertes Aquí Que Podemos Ver No Somos No Vivimos En Temor Vivimos En Confianza Y Cuando Andamos En Nuestra Montaña Rusa Sabe Cuál Es Nuestra Forma De Vivir Con Temor Cuando Dios Me Va A Desechar La Regué Con Esto Hice Esto Muy Mal Y Dios Ahora Si Se Va A Enojar Conmigo Y Me Va A Sacar La Gente Va A Pensar Que Yo No Soy Cristiano La Gente Va A Pensar Esto Y Vivimos Con Temor 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 Porque Vivimos Como Esclavos Cuando Ya Somos Hijos Mis hijos No Se Sienten Como Esclavos En Su Casa Cada Uno Bueno Dos Duermen En Una Recámara Y La Niña Duerme En Otra Recámara Y Tienen Su Espacio Tienen Su Baño Tienen Su Clóset Tienen Sus Propios Depósitos Para Poner La Ropa Sucia Pero ¿Sabe Dónde Terminó La Ropa Sucia? En Mi Baño ¿Sabe Dónde Se Terminan Bañando? En Mi Regadera ¿Saben Dónde Terminan Durmiendo? En Mi Cama ¿Saben Dónde Porque Se Me Cayó El Champú Y Lo Dejé Todo Derramado Ahí En La Regadera Híjole Hoy Mi Papá Me Va A Sacar De La Casa Claro Que No Se Me Cayó Papá Y Yo Los Puedo Regañar Y Yo Les Puedo Decir Si Ok Ellos Hacen Lo Que Quieren En Su Casa Porque Viven Como Hijos Todos Los Que Todavía Tienen Sus Papás Vivos Y Cuando Van A Casa De Sus Padres O En Tu Casa Con Tus Papás Andas Pidiendo Permiso Para Abrir El Refrigerador Te Imaginas Que Llegaras Tú A la Casa De Tu Papá O Allá En Tu Casa Oye Mamá Puedo Abrir El Refrigerador Cada Vez Que Necesitas Algo Oye Papá Voy A Usar El Baño Cuánto Papel Pudiera Usar Y ¿Por qué Hago Ese Ejemplo? Porque Un Esclavo Hasta Tiene Vergüenza De Usar Las Mismas Cosas Del Dueño O Del Amo Y El Esclavo Está Cuidando De Que Jamás Se Ha Echado Fuera Está Tratando De Hacer Todo Perfecto Perfecto Agradando 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 ¿Para qué? Para Encontrar Favor Yo Pienso En Mis Hijos Mis Hijos No Están Enfocados En Hacer Todo Perfecto Para Que Para Que Ellos Me Caigan Bien Yo Creo Que Está En Todo Lo Contrario Vamos A probar La Paciencia De Mi Papá Y Aún Así Los Amo Y Son Mis Hijos Y Ellos Son Herederos De Todo Lo Que Yo Tengo Todo Lo Mío Es De Ellos Será De Ellos Y Ellos Pueden Vivir Confiados De Que Son Hijos Cuando Uno Sabe Que Es Hijo De Dios Que Ha Sido Adoptado No Es Una Cosa Ay Si Ahora Soy Cristiano Ahora Soy Hijo De Dios No Ve a Los Huérfanos Si Tú Pasaste Por Orfandad Ve Como Viviste Sin Padre Ve Como Viviste Tratando De Caber Siempre En Un Lugar Y Buscando Un Hogar Y Un Padre Ve A Los Huérfanos Siempre Pidiendo Y Siempre Tratando De Ver Si Pueden Lograr Algo Y No Podemos Vivir Una Vida Victoriosa En Cristo Jesús Gobernados Por El Espíritu Santo Y Con Una Mente Espiritual Si Estás Viviendo Como Un Huérfano Solo Los Hijos Herederos De Dios Co Herederos Con Cristo Jesús Podemos Vivir Llenos De Victoria En Una Lucha Constante Si Pero No En Una Montaña Rusa El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu De Que Somos Hijos De Dios Es decir Que El Espíritu Santo Nos Da La Confianza Hay Acceso Te Voy a pedir Que Cierres Tus Ojos Y Digas Esto Para Ti No Para Nadie Más Di Esto Hay Acceso Al Padre Por Medio De Jesús Yo Quiero Que Lo Puedas Creer Tú Porque En Tu Vida Diaria A A A veces No Está Presente Esta Confianza Vamos A Cerrar Con El Último Pasaje Les Voy a Pedir Que Nos Pongamos De Pie Para Leerlos Juntos Verso 17 Y Si Hijos También Herederos Herederos De Dios Y Herederos Con Cristo Si Es Que Padecemos Juntamente Con Él Para Que Juntamente Con Él Seamos Glorificados Es decir Que Ahora Todos Los Que Creen En Jesús Son Hechos Hijos De Dios Y Herederos De La Promesa Del Espíritu Santo El Título De Hijos Es El Mayor Privilegio Que Podemos Tener Y Nos Hace Herederos Con Cristo Para Que Para Padecer Como Que Padecer Juntamente Con Él Si Cristo Padeció Y Fue A la Cruz Del Calvario Por Un Amor Que Tú Y Yo No Podemos Comprender Y Que Privilegio Es Que Nosotros Podamos Padecer En Esta Tierra A Causa De Cristo Jesús Y Que Padecer Que Hereder Sabes Que A veces Es como Que No Dejara De Llover En Nuestra Vida Y Se Vuelve Conflictos Y Tragedias Y Cosas Tan Fuertes En Nuestra Vida Que Nos Desanimamos Enfermedad Crisis En La Familia Crisis Con Tus Hijos Crisis Con Tu Matrimonio Crisis En Tu Trabajo Y Todo Esto Lo Bajamos Y Entonces ¿Qué Puedo Hacer Que Puedo Hacer Que Puedo Hacer Y Andamos En La Carne Y En La Carne Y La Carne Esto Quiere Que Te Despojes De Todo Cómo Le Vas Hacer Para Que Puedas Decirle Señor Que Quieres Que Yo Haga Y Si Esto Que Estoy Viviendo Me Va Causar Dolor E Incomodidad Pero Voy A A A A Conocerte A Ti Y Otros Van A Verte A Ti A Través De Mi En El Padecimiento En La Dificultad Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria A Ti Y Lo Más Importante Porque Todos Queremos Hay Heredero De Dinero Heredero De Un Trabajo Heredero De Que Somos Herederos De Dios Mismo O sea Tenemos Acceso A Él Esto Que Nos Está Diciendo La Escritura Tienes Acceso A Dios No Se Trata Si Te Sientes Que Tienes Acceso No Si Lo Tenemos Si Lo Tienes Entonces Porque Vivimos En Esta Montaña Rusa De Bajones Espirituales Y Emocionales Si Dios Es Nuestra Herencia Él Es Más Más Que Suficiente No Hay Otra Cosa Que Te Vaya Dar Alegría Aparte De Jesús Deja De Estar Buscando Eso Ponle El Nombre Que Tú Estás Buscando Deja De Estarlo Buscando Porque Lo Único Que Va Poder Saciarnos Y Que Nos Va Poder Conectar Se llama Jesús La Muestra De Amor De Dios Padre Para Con Nosotros Y Quiero Que Cierres Tus Ojos Y Escuches Esto Los Hijos De Dios Se Caracterizan Que Son Dirigidos Por El Espíritu De Dios Un Huérfano Es Dirigido Por Sus Emociones Por Lo Que Siente Un Hijo Es Dirigido Por El Espíritu De Dios Un Hijo Ocupa Su Mente En Todo Lo Que Proviene Del Espíritu Santo No En Lo Que Proviene De Tu Vida Natural Así Que Como Resultado Haces Morir Las Sobras De La Carne Tú Empiezas A Hacer Morir Las Sobras De La Carne A Través Del Espíritu Pero Mucho Más Que Eso El Espíritu Santo Te Da Testimonio De Que Si Eres Hijo Por Lo Puedes Llamar A Dios Abba Padre Y Por ello Puedes Atravesar Cualquier Aflicción Sin dejar De Manifestar La Gloria De Dios Y El Día Llegará Cuando Nosotros Heredaremos El Mundo Entero Padre Padre Tú Tú Nos Hiciste Para Poder Ser Espirituales Para Poder Vivir Otra Forma De Vida En Este Mundo De Poder Ser Llenos Aún En Medio De La Adversidad Y La Circunstancia Que Nos Aflige Yo quisiera Decirte Esta Mañana Que Todo Se Va Arreglar Pero Esa No Es La Verdad No Todo Se Arregla Pero Si Hay Esperanza A Través De Cristo Jesús Tu Problema En Tu Casa Con Tus Padres Tu Problema De Identidad De Que Si Vas A Ser Aceptado Por Ese Grupo No De Que Si Tienes Que Hacer Esto No De Que Si Tienes Que Tener Dinero Cierto Vehículo No Se Pero Si Tú Dejas Que Cristo Entre En Tu Vida Si Hay Un Nuevo Nacimiento En Ti Tú Serás Un Hijo De Dios Y Tu Herencia Es Espiritual Y Tu Herencia Es Más Fuerte Y Tú Podrás Tener Una Identidad De Hijo No De Huérfano Y Tu Situación Tu Enfermedad Tu Dolor Se Quedará A un Lado Yo Quisiera Decirte Que Cristo Jesús Vino A esta Tierra Y Murió Para Darte Una Familia Muy Bonita Para Darte Éxito Para Darte Un Negocio Exitoso Para Darte La Mujer O El Hombre De Tus Sueños Yo Quisiera Decirte Que Cristo Murió Para Que Tus Hijos Sean Los Profesionales Más Exitosos De Esta Ciudad Yo quisiera Decirte Que Cristo Murió Para Que Tuvieras Una Casa Muy Bonita Y Un Vehículo Muy Padre Pero Eso Sería Tan Tan Diminuto Y Tan Pequeño Y Tan Escaso Porque Cristo Jesús Vino A Morir Para Que Tú Y Yo Pudiéramos Tener Acceso Al Padre Y Que La Ira De Dios Estuviera Quitada Sobre Nosotros Y Que Tú Y Yo Pudiéramos Vivir En Esta Vida Con La Seguridad Y No En Una Montaña Rusa De Que Si Soy Salvo No Soy Salvo Si La Voy a armar No La Voy a armar Si No Saber Estoy En Cristo Jesús Y Cualquier Cualquiera Que Sea La Dificultad O Cosa Que Venga Ese Es Un Padecimiento Que Estoy Dispuesto A Vivir A Causa De Cristo Y Si Se Compone Gloria a Dios Y Si No Se Compone Gloria A Dios Yo Sigo A Cristo Porque Él Él Me Ha Hecho Su Hijo Esa Esa Es la Verdad Eso Es lo Que El Apóstol Pablo Nos Está Diciendo Deja De Seguir Pensando Si La Vas A Armar O No Es Que En Cristo Jesús Ya La Armamos Hay Otra Forma De Vivir En El Espíritu Y Si Tú Te Has Quedado Leyendo Romanos Diciendo Jamás La Voy A Armar Híjole Yo Siempre Pienso En La Carne Híjole Yo Siempre Estoy Así No Has Entendido El Incomprendible Incomprensible Amor De Cristo Jesús Porque Las Matemáticas De Dios No Funciona Esto Merecíamos La Muerte No Merecíamos Ser Sus Hijos Merecíamos Ser Pisados Como Una Cucaracha No Ponernos En La Mesa A Comer No Lo Podemos Comprender Por Eso Tú Ni La Crees Pero Te Estoy Diciendo Es Verdad No Hay Más Dominio Del Pecado Viviendo En El Espíritu De Dios Y Tú Y Yo Hemos Sido Llamados Para Darle Muerte